¡Sigan, estos nobles quieren ver lo que han aprendido! ¡Vamos, ármense! Como usted sabe, ellos aún entrenan con armas de madera porque no han sido debidamente atentados dentro de nuestra noble hermandad. Una vez que hayan sido ordenados caballeros se les entrenarán con sus propias armas. Vamos a restar. ¡Muy bien! Soldados peregrinos, sabemos que aquí hay muchos aspirantes a escuderos. Por lo tanto, trataremos de traerles un poco de nuestro legado aquí esta tarde. Entonces, ¿quién de aquí usted es un candidato a seguir el camino del caballero? ¿Quién desea comenzar su entrenamiento en el arte de las armas? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Seis candidatos! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Reciban a nuestros dos primeros candidatos! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Uno más! ¡Muy bien! ¡Ya, organícense! ¡Muy bien! Pero no todos aquí son iniciados. ¡Váyanse preparando seis más! Como no todos son iniciados, también queremos explicarle a estos nobles todo lo que un caballero debe conocer. Y si ustedes han recibido en alguna oportunidad un manual de esgrima de nuestros maestros, verán que todos comienzan con una parte importante de lucha. ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Initio! La lucha es una herencia de corromana. Por lo tanto, va a buscar trabajar las palancas, como en este caso, de arriba. Va a tratar de buscar la ventaja de la altura. Pero la lucha en el campo de batalla no siempre es justa. ¡Ya no ve mi enemigo! ¡Muéstrale! ¡Muéstrale! ¡Aguarda! ¡Míralo allí! ¿Se ve? No siempre debemos confiarnos en una lucha justa. ¿Está bien? Pero un caballero debe ser hábil en el uso de todas las armas. Es la élite de nuestros señores. ¿Qué sucede si un bandido toma un cuchillo? ¡Ja, no se ve! ¡Ah! ¡Aaah! vamos a usar dos veces bien cuando un caballero marcha la batalla no sabe con qué tipo de oponente se puede cruzar muchas veces un arma de campo es convertida en un arma de guerra todos haremos pensar que las hachas son armas